La Policía Federal Estación Campeche dio el banderazo de inicio del operativo vacacional invierno 2017, este miércoles 20 de diciembre, el cual estará vigente hasta el día 7 de enero del 2018. Durante este operativo se realizará vigilancia permanente en las carreteras federales del Estado, con el apoyo de más de 300 elementos de la Policía Federal distribuidos en 50 vehículos y motos. E invitamos a la ciudadanía a que descargue la aplicación PF móvil para que en su teléfono celular cualquier situación que pueda acontecer dentro de las carreteras y tramos federales pueda ser reportada y atendida de manera inmediata. Con imágenes de Jorge Méndez e información de Yesenia Ake, Telemar Noticias.